La nueva revelación Mariel Para ti Te juro que te amo Te juro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Muy pronto partirás Un tren desconocido No, no, no tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Más porque lloras Cuando lloras Si es que tú volverás Si es que yo volveré Y todo aquello nuestro Tú recordarás Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Los sentimientos Que llevo por ti Nunca nadie me los quitará Te amo Y siempre te amaré Mariel Mariel Te juro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Muy pronto partirás Muy pronto partirás Un tren desconocido Pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Más porque lloras Más porque lloras Si es que tú volverás Si es que yo volveré Y todo aquello nuestro Tú recordarás Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Oh no Me quedas tú Oh no Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mis sentimientos No los cambiaré jamás No los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú No o no Me quedas tú No o no No o no Me quedas tú No o no Para ti Sigue siendo Tu nueva revelación Tu revelación